Antes de decir que no, puede que no sea ¿Vamos con la que viene? ¿Lo mejor de lo peor? ¿Sí? Vamos a hacer lo mejor Venga Soy exactamente lo que no mereces Haría un puente hasta Plutón con mis defectos He cometido el mismo error quinientas veces Y estoy a cien años luz de ser perfecto Se ha burlado a los fantasmas del infierno Nadie me vendrá a contar cómo es la vida Sé cómo apagar un fuego con invierno Y de eso de portarme mal voy de salida Yo podría decirte todo lo que quieres Disfrazarme del tipo que andas buscando Pero si te hago una casa sin paredes A la primer brisa del mar saldrías volando Piénsalo Antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo Puede que sea yo Lo mejor de lo peor Lo mejor que has conocido Solo queda suplicar algún milagro Después de autoflagelarme en adjetivos Si me das lo que te sobra Si me das lo que te sobra me consagro Y ahí es donde empezaría lo divertido Yo podría contarte historias cenicientas Apelar al punto bajo en tu autoestima Pero el tiempo un día nos pasaría la cuenta Un remedio de mi propia medicina Piénsalo Piénsalo Antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo Puede que sea yo Lo mejor de lo peor Que has conocido Piénsalo Piénsalo Antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo 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 Puede que sea yo Lo mejor de lo peor Que has conocido Piénsalo Antes de decir que no Puede que no sea tan malo estar conmigo Piénsalo Puede que sea yo Lo mejor de lo peor Que has conocido Piénsalo 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 Gracias por ver el video.